Vamos a continuarnos, vamos a ver nosotros en nuestras grabaciones Y lo saben, acá están con nosotros, ok? ¿Dónde lo que dicen? Dicen más o menos así Dicen más o menos así La que quede en el encontré con otro amor Y en tu brazo me dejando de querer Me dio fresco desde el día de luz del día Que hay un momento que desea hasta la muerte Habla en el mundo, quiero que sepan la verdad No te he dejado, te he adorado Allá en mi triste sol, la mierda humana Me quitaré a mi volviendo y me gustan De los desechos de tu vida Habla en el mundo, siempre te voy a recordar Hoy que a mi lado ya no está No queda más que confesarme Ya no puedo soportar Estoy obviando mi novia Porque la admiro por realidad No queda más que confesarme Y en mi lado ya no está No queda más que confesarme No te ha dejado ni adorar Vaya en mi triste corazón Me asombrará De luchar, de corriente Y preguntar ¿Qué te ha hecho de tu vida? Más tarde no Siempre te voy a recordar Hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo reportar Que estoy odiando Si no es porque me pido con la vida ¡Ya, vida! ¡A ¡Gracias!